Prometo amarte eternamente, prometo, prometo serte fiel hasta la muerte Y prometo siempre estar junto a ti, arreglando días y noches para verte feliz Prometo quitar las espinas de las rosas, no quiero ver caer tus lágrimas cerca a tu boca Si tuvieras que sufrir lo juro, que estaría dispuesto a sufrir por ti Para amarte viviré, para cuidarte siempre estaré Tú sabes que fue Dios que me puso en tu camino, y Él quiere que tú seas feliz conmigo Para amarte viviré, para cuidarte siempre estaré Tú sabes que fue Dios que me puso en tu camino, y Él quiere que tú seas feliz conmigo Prometo llevarte al altar de mi mano, prometo que a tu lado pasaré muchos años Y prometo que construiré para ti, una familia y unos hijos que te hagan feliz Para amarte viviré, para cuidarte siempre estaré Tú sabes que fue Dios que me puso en tu camino, y Él quiere que tú seas feliz conmigo Para amarte viviré, para cuidarte siempre estaré Tú sabes que fue Dios que me puso en tu camino, y Él quiere que tú seas feliz conmigo Oh, 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 oh Y Él quiere que tú seas feliz conmigo Para estarte viviré, para cuidarte siempre estaré Tú sabes que fue Dios que me puso en tu camino Y Él quiere que tú seas feliz conmigo Conmigo Conmigo